Antes de iniciar, quiero decirles que es para mí complicado contarlas sin dejar de pensar en todo lo que sucede, que muchas veces no se cree, las personas no creen en este tipo de situaciones. Es muy importante creerle a las personas cuando pasan por estas situaciones, no pensar que están locos o que solo están inventando cosas, porque en todas las culturas, en todas las religiones, así como existe un poder superior, un ser superior, la bondad, lo blanco, lo bueno, existe la contraparte, lo malo, la parte negativa, la maldad, seres malignos, y todos estos, pues a veces, cuando la gente mala los trabaja, pueden llegar a afectar a la gente buena, a la gente inocente, que a veces nos metemos por curiosos sobre estos temas y puede resultar muy, muy peligroso. La historia de hoy trata sobre un libro, pero no es un libro cualquiera, es un libro que fue utilizado para hacer maldades. Muchas historias, como las de hoy, están destinadas a la tragedia, y vamos a iniciar con mucha cautela, así que ustedes, si tienen miedo, por favor, pueden dejar de ver el live, porque es triste y complicado, pero si no, si ya están, pues vamos a seguir viendo esta historia. Hace aproximadamente 60 años, en uno de los municipios alejados de Yucatán, alejados de la capital que es Mérida, donde los servicios públicos no son como los tienen ahora o como los conocemos, donde apenas había algunos alumbrados públicos, o de plano no había alumbrado público, no habían calles, eran veredas, que te dirigían de una casa a otra, y en Yucatán se acostumbra que las casas son separadas bastante una casa de otra, no como ahora, que son tipo fraccionamientos, son muy cerca. En esta época antigua, pues, las casas eran separadas y los patios eran muy grandes, se conocían como solares, y la división entre uno y otro normalmente eran albarradas, que son como muros de piedras, o eran pedazos de maderas cruzados como un pequeño, una pequeña palizada que divide un terreno y otro, o normalmente no había nada que dividiera los terrenos de los vecinos. Nos vamos a situar en este pueblo, en este contexto, en esta época antigua, donde la oscuridad gobernaba a la luz. Y de pronto conocemos a una chica, a una niña, 10 años, Victoria. Victoria era muy popular en el pueblo y, pues, mucha gente la apreciaba y la quería porque saludaba a todos. Cuando salían las mañanas, porque además la escuela no era algo normal ni obligatorio, era complicado ir a la escuela, y a veces la escuela en estas comunidades era de tarde. Bueno, pues Victoria salía en las mañanas a hacer sus labores en el patio, ayudaba a sus papás, la querían muchísimo, saludaba a todas las personas en el pueblo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es muy importante que los pueblos sepan que en Yucatán es muy común saludar a las personas, días, noches, tardes. Es muy común el respeto. Y entonces Victoria, pues, era una chica normal, de la niña, 10 años, que saludaba a todos los vecinos, muy conocida. Pero dentro de su familia había una tía muy especial que se llama Pilar. Pilar era una tía soltera, que no tenía hijos, y por lo pronto, por lo tanto, pues, se juntaba mucho con Victoria, y a Victoria siempre la trataba de andar por donde ella iba. Si la tía Pilar iba a comprar al mercado, pues, trataba de llevarse a su sobrinita, a Victoria, y, pues, pedía permiso a su papá, bueno, hoy me puedo llevar a Victoria a comprar. Pues, sí, llévatela. Es la tía. Hay confianza. Nunca nadie imaginaría lo que sucedió. Pero junto con esto, Victoria tiene una amiga que se llama Mari, de su edad. Habían crecido juntas, estudiado juntas, se divertían muchísimo. Es común que en los pueblos salgan a caminar, y vean a la naturaleza, a los animales, trabajen juntas. Y eran muy unidas, Victoria y Mari. Todos se contaban, todos decían, pero Victoria era un poquito más ociosa que Mari. Mari era un poquito más centrada, porque sus papás la centraban. Y no siempre le daban permiso de salir con su amiguita, a caminar, o a veces con la tía Pilar. Lo que sí es que la tía Pilar trataba de que Mari estuviera siempre cerca de su amiguita Victoria, para que las dos acompañaran a la tía a las actividades que tenían que hacer. A comprar, a limpiar, a trabajar, y pedía permiso a los papás. Y la gente confiaba, o dicen que tenían temor de la tía Pilar. ¿Por qué? Porque la gente en el pueblo contaban a algunas personas que Pilar, la tía Pilar, hacía trabajos de brujería. En el pueblo la gente cree en esto. Mucho. Mucha fe. De pronto cuando alguien siente envidia porque alguien le hizo algo malo, le insultó en la calle, o le jugó chueco, como decimos, es normal que fueran con la tía Pilar, le dijeran, quiero que le hagas esta maldad a esa persona, porque me quiero vengar. Y la tía Pilar, nadie sabía cómo, pero se encargaba de que días después a esa persona, de la que tomaban venganza, pues poco a poco se enfermaba, le iba mal, perdía dinero, o hasta llegaban a fallecer algunos familiares. Por eso a la tía Pilar la respetaban, pero era más el temor que le tenían. Y también la gente comentaba que en el pueblo había un guay. Hemos platicado ya sobre los guay. Estos seres que son considerados actualmente como seres diabólicos, que andan por las calles en las madrugadas, buscando a quién molestar. Pero una de las finalidades de los brujos que se transforman en estos seres de animales, es conseguir prendas o fotos o algo de la persona a la que van a trabajar para poder hacer sus rituales o maldades. Entonces, estos seres, estas personas que estudian esta cosa, estos seres malignos, pues tienen que entrar a las casas de las personas a las que van a hacerle su maldad, sacar alguna prenda, una foto o algo para que puedan hacer sus trabajos. Dicen que la tía Pilar se convertía en un cerdo, un cerdo enorme. Pero qué curioso que la tía Pilar tenía, era muy voluptuosa físicamente, y el cerdo tenía las mismas características físicas que ella, muy similar, decía la gente del pueblo. También decían que se convertía en un perro, porque aparecía un perro negro por las calles a veces, acorreteaba a las personas, las asustaba, se subía a los techos, no sabemos cómo, rascaba las puertas a veces, si había alguien descuidado, se metía a las casas y hacía destrozos. La gente ya estaba molesta, pero al mismo tiempo, pues no podían hacer mucho, porque sabían que se iban a enfrentar a un ser maligno. Todo esto ocurría entre voces en el pueblo, pero pues, Victoria y Mari no le daban importancia, ellas eran niñas de 10 años, que solo querían jugar, y entre las actividades de Victoria, que era muy ociosa, se dio cuenta que la tía Pilar, ciertos días, a ciertas horas, entraba a una choza, a una casa, que tenía separada, de donde vivían, y esa casa, no solo entraba ella sola, había días que entraba con personas, que la acompañaban. Victoria, siendo muy observadora, se había dado cuenta de esto, y se lo comentó a su amiguita Mari, y le dijo, Mari, vamos, vamos a ver qué hace la tía Pilar, me llama mucho la atención, qué hace, qué harán, y el día que deciden ir, cómo son las cosas, las personas que entraron, a esa choza, eran los papás de Mari, Mari vio que entraron sus papás, y se sintió, pues con ganas de no ir, pero al mismo tiempo, la curiosidad, de ver qué era lo que sucedía, y Victoria le insistió tanto, que Mari dijo, está bien, vamos, no importa que nos regañen después, si se dan cuenta que venimos, pero vamos, quiero ver, qué hacen mis papás, de pronto, en un huequito, que Victoria ociosamente, había hecho en la pared, porque las paredes, de esa choza, no eran de bloques de concreto, eran maderas, puestas una, junto a otra, con un poco de lodo, que se llama BAPEC, es un tipo de construcción, ancestral maya, y esta choza, pues, la tía Pilar, la tenía especial, para sus rituales, que hacía, pero nadie sabía, que pasaba, cuando se asoma Mari, esta historia la cuenta Mari, es una persona, que viva el día de hoy, obviamente los nombres, han sido modificados, Mari cuenta, que cuando se asomó, ella primero, por ese hueco, que había hecho, por ese orificio, que había hecho, este, en Victoria, dice que vio, a su mamá, acostada, perdón, no acostada, estaba en una silla, recostada en la silla, pero estaba, profundamente dormida, y había mucho ruido, dentro de la choza, pero la mamá, no reaccionaba, estaba como en un trance, un sueño muy profundo, y el papá, estaba bailando, con la tía Pilar, y estaban haciendo, un baile ahí, medio raro, y Mari se quedó así, ¿qué pasa? ¿por qué mi mamá está ahí, y no hace nada, y mi papá está bailando, con la tía Pilar, ¿qué sucede? Y en eso, que estaba observando, que están bailando, de una manera extraña, la tía Pilar, se tira al piso, y se empieza a revolcar, Mari describe, que vio, como daba, bolteretas, o volantines, hacia atrás, en forma de círculos, hasta que quedó, tendida del piso, el piso era de tierra, y empezó, a convulsionar, pero no hacía, ningún ruido, como si estuviera, muriéndose, solo convulsionaba, y el papá, seguía como que, bailando, en un trance, ella no sabía, cómo explicarlo, lo que estaba viendo, se asustó tanto, que le dijo, a Victoria, vámonos, no, 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 yo quiero ver, que también sucede, y Victoria, rápidamente, se asoma, en ese orificio, en ese hueco, y ve varias cosas, pero, Mari estaba muy asustada, por lo que vio, y la jala, y le dice, vámonos, no quiero estar aquí, y se alejan, tiempo después, empezaron a platicar, entre ellas, qué era lo que habían visto, y Mari le cuenta a Victoria, lo que vio, que pasaba con sus papás, y Victoria le dice, pues yo vi otra cosa, yo vi, que tu papá, cuando alcanzo a ver, estaba ya tendido, en el piso, y mi tía, ya estaba de pie, y estaba leyendo, un libro, era un libro, de un color oscuro, y estaba, diciendo cosas, que no entiendo, pero estaba leyendo, luego cerró, y fue cuando tú me jalaste, y nos fuimos, la curiosidad, de ese momento, de Victoria, fue muy, muy grande, de saber, qué hacía su tía, y qué estaba leyendo, Mari simplemente, se alejó, y le dijo, yo no quiero, acercarme más, a la tía Pilar, por favor Victoria, vamos a seguir jugando, en el parque, en donde sea, en el patio, de las casas, pero con la tía Pilar, ya no, por favor, la tía Pilar, insistentemente, días después, iba mucho, a la casa de Mari, a decirle, a los papás, que le dieran permiso, a Mari, de asistir, a la tiendita, o al mercado, o acompañarla, a su casa, a limpiar, pero los papás, no le daban permiso, porque Mari, ya no quería ir, se sentía, agobiada, por lo que había visto, pero tampoco le platicó, a sus papás, de pronto Victoria, pasan días, y se vuelve a ver, con Mari, y le cuenta, a Mari, algo muy interesante, pero, pero algo aterrador, dice que, su tía Pilar salió, y se acercó, a la choza, Victoria, vio que la puerta, estaba abierta, algo raro, porque esa puerta, estaba siempre cerrada, se acercó, entró, y sobre una mesa, estaba ese libro, ese libro, que le había llamado, tanto la atención, que estaba leyendo, la tía Pilar, como pudo, pues estaba el libro, a la vista, su curiosidad fue más, lo abrió, y empezó a ver imágenes, que le llamaron la atención, empezó a ver figuras, que ya sabía, que eran cosas, muy malas, y empezó a entender, lo que el libro, era, y lo que el libro decía, explicaba, cómo lograr, una transformación, hacia un animal, y explicaba, cómo dar volantines, qué ofrecer, qué hacer, pero en ese momento, escuchó ruidos, y se dio cuenta, que su tía Pilar, estaba llegando, cerró el libro rápido, y salió corriendo, no la vieron, o por lo menos eso, creyó, la pobre Victoria, se lo contó, un poquito a Mari, pero al mismo tiempo, no le contaba todo, porque sabía, que lo que estaba haciendo, no estaba correcto, y Mari le decía, por favor, deja ya ese libro, no seas ociosa, ya no es curiosidad, estás brincando, estás pasando la línea, nos van a regañar, se van a enterar, que estuvimos espiando, a la tía Pilar, y nos van a regañar, a las dos, pero Victoria, sentía que algo, la hablaban, y cuando tuvo la oportunidad, de regresar a la casa, encontró otra vez, el libro, así de fácil, y siguió leyendo, fueron muchas las veces, que lo hizo, hasta que un trágico día, una tarde, antes que se oculte el sol, en esa, en esa choza, se escucharon gritos, gritos desesperados, pero eran de la tía Pilar, la hermana de Victoria, la hermana más grande, se acercó, se acercó al lugar, rápido, empujó la puerta, como pudo, y fue, aterrador, lo que ella describe, que vio, la hermana de Victoria, vive aún, y ella cuenta, que hasta el día de hoy, ella no cree, que Victoria, se haya, se haya ido, por su propia cuenta, de este mundo, no cree, que una niña, de 10 años, haya hecho algo, tan horroroso, con una hamaca, en su cuello, entonces, no fue todo, lo que vio, vio a la tía Pilar, abrazando, a Victoria, mientras ella estaba, con la hamaca, en el cuello, y ella dice, que la tía Pilar, era la que estaba, jalándola hacia abajo, pero la tía Pilar, estaba gritando, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste Victoria? ¿por qué lo hiciste? El pueblo, después, se enteró, de, de que Victoria, pues ya no estaba, en este mundo, con nosotros, y le dieron, un entierro, y en esa época, pues no se investigaban, este tipo de situaciones, simplemente, le sucedió a una niña, y ahí quedó, pero la hermana, siempre traía en la mente, que no fue un accidente, que no Victoria lo hizo, también empezó a contarle, a Mari, porque Mari, era muy apegada a ella, y Mari estaba destrozada, al saber, lo que había sucedido, con su amiguita, y la hermana mayor, le empieza a contar, lo que vio, describe que vio, a la tía Pilar, abrazando, a Victoria, antes de que la, lograra, bajar de ese lugar, y que empezó, a dar vueltas, a la tía Pilar, en el piso, revolcándose, luego empezó, a convulsionar, y luego, fue cuando logran, bajar, a la pobre Victoria, de la maca, ya sin nada que hacer, y, empezaron a recordar, algunos detalles, muy importantes, antes de que todo esto sucediera, la tía Pilar, nunca, nunca dejaba, la puerta de la choza abierta, porque ella hacía, ese tipo de cosas, jamás, nadie, nunca había visto el libro, o donde lo guardaba, o que hacía con el libro, y entonces, la tía Pilar, dio a entender, que Victoria, había terminado de leer, el libro, y que, le había contado a Mari, una de esas historias, que le había contado a Mari, es que, cuando terminó de leer, el libro, de la tía Pilar, se le apareció, una sombra negra, lo cual le dio, mucho miedo, y por eso, se lo contó a Mari, y días después, sucedió, el trágico final, de Victoria, hasta el día de hoy, Mari, cuenta la historia, y es, es, él tiene mucha ansiedad, cuando la cuenta, pero, no fue lo peor, lo peor, vino después, Mari, empieza a tener pesadillas, muy recurrentes, en las noches, siente que alguien habla, pero no ve a nadie, escucha como tocan, la puerta de madera, le empiezan a rascar, pero Mari, no ve a nadie, y es mucha su desesperación, aquí en Yucatán, se acostumbra a dormir en hamacas, entonces, acostada en su hamaca, siente como que alguien, le empieza a sacudir la hamaca, y no ve a nadie, obviamente, empieza a contárselo, a su mamá, y a su papá, y ellos, le creen, porque en el pueblo, se corría el rumor, de que la tía Pilar, era este ser, diabólico, que salía por las noches, y el papá, muy molesto va, y le reclama a la tía Pilar, te puedes meter conmigo, porque yo me he metido contigo, pero no te metas con mis hijas, mucho menos con mi esposa, déjalas en paz, él sabía que la tía Pilar, tenía algo que ver, porque la pobre Mari, no dejaba de tener esas pesadillas, y de pronto, esas aterradoras sensaciones de la noche, se convirtieron, en algo peor, empezó a ver, a su amiga Victoria, y su amiga Victoria, le hablaba, ven Mari, vamos a jugar, así como jugábamos en la choza, vamos, ven, quiero que estés conmigo, pero eran sueños aterradores, donde se volteaba Victoria, y tenía la cara desfigurada, Mari no aguantaba, la sensación, y se despertaba en las madrugadas, horrorizada, y le contaba a sus papás, la mamá, fiel creyente, de la religión católica, encontró, a una persona, que era muy devota, y que vivía en un pueblo cercano, había una capillita, una pequeña iglesia, una capillita, y ahí, esta persona, Mari la describe, como una ancianita, sentada, en medio de la capilla, y que le decía, hija, que bueno que trajiste, a esta pobre niña, que bueno que trajiste, a esta pobre niña, porque la están molestando, la mamá, no sabía, como reaccionar, al escuchar, lo que esta anciana, le decía sobre su hija, y le decía a la anciana, es que a ella, no la están siguiendo, ni persiguiendo muertos, la están siguiendo, cosas malas, cosas malignas, y por eso, alguien ya la quiso entregar, y por eso, se la quieren llevar, y sabes que, hay que hacer, oración de sanación, Mari describe, que veía a la viejita, sentada, empezaba a hablar, en un idioma, que no era ni maya, ni español, hoy sabemos, que se trata de, una oración, en lenguas, muy, algo, un ritual común, para la tradición, católica cristiana, y también la imposición, de manos, Mari cuenta, que esta ancianita, en medio de las oraciones, y hablando, en un dialecto, que ella no entendía, colocaba su mano, en la cabeza, y Mari decía, que sentía algo de paz, pero al mismo tiempo, sentía esta sensación, de que alguien, no la dejaba, y fueron muchas las veces, por así decirlo, sesiones, que asistieron, que asistieron, con esta persona, con esta ancianita, para lograr, que Mari, tuviera, sueños, normales, y tranquilos, la lograron, dejar en paz, Mari, hasta el día de hoy, cuando nos cuenta, esta historia, cree, que Victoria, no fue víctima, de algo, trágico, fue víctima, de algo, maligno, y fue, por medio, de ese libro, oscuro, que su tía, la entregó, a estos seres malignos, para alcanzar, un nuevo nivel, en esto, de la brujería, la gente, del pueblo, después de que, Victoria, había fallecido, ya estaban, hartos, de ver, a ese cerdo, que caminaba, por las noches, o ese perro negro, que brincaba, por los techos, entonces, las leyendas, nos cuentan, que hay el contra, para estos seres, infernales, los vecinos, tomaron los cartuchos, de las escopetas, y, los rellenaron, con sal, en grano, y junto, con algunas hierbas, empezaron, a hacer sus oraciones, y en la parte, de arriba, del cartucho, las marcaron, con una cruz blanca, los rifles, o las escopetas, también las marcaron, con cruces, e hicieron oraciones, el Padre Nuestro, y justo, una noche, estaban esperando, y espiando, a que ahora, se aparecía, cualquier animal extraño, y entonces, cuenta la gente, del pueblo, que fue un cerdo, un cochino, un cerdo, enorme, que se apareció, caminando, entonces, apuntan, y le disparan, le pegan, una de las piernas, y entonces, el animal, hace un grito, exagerado, que más que, chillar como un cochino, parecía un grito humano, dicen las personas, del pueblo, entonces, entonces, otro vecino dispara, y se abre, se expanden, este tipo de municiones, se abren, y le rocea la cara, a este ser, que sale huyendo, y gritando, nadie volvió a ver a Pilar, a la tía Pilar, hasta que pasaron, tres semanas, cuando de pronto, la encontraron, ciega, con trabajo, andaba, y pedía, que por favor, Mari la fuera a ayudar, a su casa, obviamente, los papás, no dejaban que Mari, ni se acercara, y la ciega tía, la ahora ciega tía Pilar, tiempo después, falleció sola, en esa choza, en la que habían encontrado, el libro oscuro, que por cierto, no lo volvieron a ver, esta es una historia real, que me contaron, la persona que la vivió, obviamente no se llama Mari, pero vivió esa experiencia terrible, y nos dice que, gracias, a que su mamá, creyó lo que le estaba sucediendo a ella, entre los sueños y las pesadillas, pudieron librarla, de este ser maligno, que la estaba atormentando, amigos, espero que les haya gustado, esta historia tan interesante, pero que nos deja, la verdad, con un mal sabor de boca, por el tema de Victoria,